Música Estamos acá celebrando por un lado un año el Corredor Humanitario y por otro lado dándole la bienvenida a las nuevas familias así que bueno, pintando este mural con los artistas de Pinta Bien Pinta San Luis que realmente siempre fueron muy solidarios con los refugiados así que muchas gracias al Ministerio, muchas gracias al programa Pinta Bien Pinta San Luis Hola, estamos en el Parque de las Naciones hoy estamos conmemorando un año de la venida de los primeros refugiados sirios a San Luis estamos recibiendo a 18 refugiados más y los recibimos con este evento que es una pintada con todos ellos, están todos los participantes del Pinta Bien, los chicos del plan así que bueno, ahora están interviniendo mural y bueno, compartiendo esta tarde junto a ellos ahora estoy pintando después un año acá en Argentina, en especial en San Luis y San Luis es una hermosa provincia a la hora de seguirnos morando A la hora de seguirnos sin Americans en el próximo año Gracias por ver el video